Pero hay también en la sociedad quienes sostienen lo mismo, pero desde otra visión. Entonces, tenemos que buscar acuerdos y respetar a todos. Miren, en Morena hay cerca de cuatro millones de mujeres y de hombres, libres y conscientes. Y decía yo que hay de todas las religiones, y hay agnósticos, hay ateos, hay libres pensadores. No podemos nosotros nada más atender en el movimiento un punto de vista, aunque sea muy respetable. Tenemos que atender a todos y confiar en la gente. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente, que sea la que decida. Ese es un compromiso. Lo tengo que decir porque tengo la obligación de hacerlo. Soy representante de un movimiento plural, incluyente. Un movimiento que representa a todos. Lo segundo, a lo que me comprometo con los jóvenes, a que haya trabajo, a que haya empleo. Lo voy a explicar un poco, lo voy a razonar. Miren, con el nuevo proyecto alternativo de Nación, con el desarrollo regional, se va de nuevo a reactivar la economía. Queremos que haya un crecimiento anual del 6%, cuando menos. ¿Cuánto ha crecido la economía en los últimos 30 años? En general, 2.4% anual. Para tener un referente de economía de China en los últimos 30 años, ha crecido en promedio 10% anual. En el caso nuestro, si descontamos el aumento de la población, el resultado es cero crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Es algo elemental. Ha estado la economía estancada. Por eso necesitamos reactivar. Con un crecimiento, de acuerdo a las cuentas que hemos hecho, del 6%, se pueden generar al año 1.200.000 empleos, que son los que se necesitan por los jóvenes que van ingresando al mercado laboral. 1.200.000, ¿cuántos empleos se han generado en los últimos 15 años? Promedio 500.000. Quiere decir que 700.000 mexicanos cada año solo han tenido como opción el abandonar el país para ir a buscar trabajo. Del otro lado de la frontera, o la llamada economía informal, de la que vive mucha gente, de la que puede mantener a su familia mucha gente, en nuestro país. Y, desgraciadamente, otros han optado por el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que se puedan crear al año 1.200.000 empleos, no 500.000, para normalizar la situación económica de México. Eso ya lo tenemos bien analizado, hasta con proyectos específicos. Y vamos a cumplir de que haya crecimiento económico y haya empleo. Pero tenemos que atender también el rezago que se ha venido acumulando, porque ni modo que les digamos a 7 millones de jóvenes que no tienen posibilidad de trabajo, espérense, porque se va a regularizar la situación económica y entonces van a tener empleo. No, estoy haciendo el compromiso que en los primeros seis meses se le va a dar trabajo a 7 millones de jóvenes del país. ¿Cómo lo vamos a lograr? En efecto, cuando la economía funcione bien, pues, va a haber empleo y buenos salarios. Pero lo que estoy planteando, porque quiero ser honesto, lo que propongo es un programa de preempleo. Es decir, que haya empleo, pero no con salarios muy elevados, pero que nadie se quede sin la oportunidad de trabajar. Eso es lo que estoy ofreciendo. ¿Y por qué no puedo decir que van a haber de inmediato buenos salarios? Porque este programa de darle empleo a 7 millones de jóvenes nos cuesta 150 mil millones de pesos, que son los que pensamos que podemos disponer para este propósito. Lo que queremos es ir casa por casa, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo. ¿En qué van a trabajar? Hay muchísimas actividades. Pesando, como aquí se dijo, vamos a regresar al campo, vamos a apoyar actividades productivas, vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables. Ahí va a haber trabajo. Tenemos que pavimentar todos los caminos de Oaxaca. Hay 300 municipios. Nosotros muchos vivimos en las ciudades y a veces se nos olvida cómo se vive en el campo. Hay 300 municipios en nuestro país que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Y ya no hablemos de cuántas comunidades, miles de comunidades aisladas, sin comunicación, que padecen de aislamiento físico. Pues se va a trabajar en eso. Y se hablaba de la alfabetización, claro que en eso se puede trabajar, los jóvenes pueden trabajar en eso. Pueden capacitar para el trabajo. Hay muchas maneras de que haya ocupación. Ese es el compromiso. A eso se le llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Así se va a llamar el programa. Y me estoy comprometiendo ante ustedes. Es el 4% del presupuesto nacional lo que vamos a destinar a este programa de empleo. Un año, dos años, cuando ya se normalice la situación económica, entonces sí, ya no va a haber necesidad de este programa emergente. Pero ahora es fundamental porque si no vamos por los jóvenes, llegan otros. Nunca hay vacíos. Siempre se llenan. Llegan otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Da mucha tristeza aquí lo que hemos escuchado de cuántos han perdido la vida en esta forma de querer resolver el problema sólo con medidas coercitivas. Miren cuánta tristeza que aquí se dijo no es cifra, es la angustia de familiares que padecen por la pérdida de seres queridos. Muchos se han sufrido. Pero si lo analizamos bien, la mayoría de los asesinados eran jóvenes y eso duele mucho. Entonces, por eso, vamos a incorporar a los jóvenes al trabajo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, compromiso. En dos sentidos. Va a haber becas para todos los estudiantes del país del nivel medio superior. Todos los que estudian preparatoria van a tener una beca mensual como se hace en el Distrito Federal. Es un compromiso que estoy asumiendo. No hablo del nivel básico porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en lo que es preescolar, primaria, secundaria. Va a haber becas para todos los hijos de estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Nosotros no podemos olvidar nuestro origen. Yo pude estudiar, llegué aquí a esta ciudad, bueno, a la Ciudad de México, no a Pachuca, pero a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM por una beca y eso no se me va a olvidar nunca. y el otro planteamiento es beca para estudiantes de nivel medio superior, es decir, a nivel preparatoria y lo otro es un compromiso. No va a haber rechazados todos los jóvenes que quieran estudiar en la universidad pública van a tener oportunidad. Se va a terminar con esa mentira, con ese engaño de que no pueden ingresar los jóvenes a las universidades porque no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas y por eso tienen que rechazar algo. Este es el caso de la UNAM de nuestra universidad. Presentan examen cada año 200 mil jóvenes y solo ingresan 15 mil. Llevan 20 años rechazando a los jóvenes, no solo de la UNAM sino de todas las universidades públicas. 300 mil jóvenes al año se rechazan. Eso se va a terminar. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. creo que de esta manera doy respuesta a estas preguntas en el caso de la UNAM mi repudio a la represión y en este caso a la represión de estudiantes de la UNAM de guerrero. Nunca más la represión ni compromiso. vamos a resolver las cosas de otra manera. No va a haber lo que suelen decir los gobernantes autoritarios que se ponen frente a una cámara de televisión y dicen no me va a temblar la mano va a haber mano dura no no va a haber mano dura va a haber mano franca y va a haber justicia en el próximo gobierno. Me da mucho gusto estar con ustedes y reconocimiento a las organizadoras y organizadores de este foro a todas y a todos ustedes les pido que nos sigan ayudando que se sigan organizando en cada estado del país hacemos de parte de ustedes o hacen ustedes ese compromiso de que vamos a seguir luchando para transformar a México nos van a seguir apoyando los jóvenes para convencer a más jóvenes que levanten la mano los que van a ayudar para transformar al país que vivan los jóvenes viva hidalgo viva 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 México viva 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 viva